Gracias, Presidenta. No sé si este Parlamento está inhabilitado o si podemos continuar la sesión parlamentaria. Yo, por si acaso, continúo exponiendo la pregunta que tenía pensada. El pasado 18 de octubre, usted, señor Lindacari, impartió una conferencia en la Universidad de Harvard. En la invitación aparecía un mapa que no corresponde a la comunidad autónoma de la que es usted, presidente, sino uno en el que se incluye a la comunidad foral de Navarra y territorios de Francia. Es decir, se incluía el mapa de la Euskal Herria, una grande y libre reclamada por los nacionalistas vascos. Tal cosa, a nuestro entender, presentó una evidente falta de respeto institucional a Navarra, a Francia y a los propios ciudadanos vascos. Yo le quería preguntar si la Lindacaritza conoció previamente a la celebración de la conferencia el modelo de tarjeta o de invitación a la conferencia del día 18 de octubre. Si usted lo sabía, si al enterarse en caso de que no lo supiera antes cuál fue su reacción pública, qué dijo usted y efectivamente para que aclare exactamente qué ocurrió. No es un tema menor. El tema este también es importante. Yo creo que hay que contraponer nuestros propios símbolos, nuestro propio lenguaje al lenguaje y a los símbolos reclamados habitualmente y sin complejos por el mundo nacionalista. Por eso yo le hago la pregunta y espero que pueda explicarlo. Gracias. Muchas gracias.